¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Jansesio. ¿Cómo andan? Bueno, bueno, un placer estar acá nuevamente con ustedes, como venimos haciendo ya hace 21 años. ¡21 años! Así que estamos acá en la pantalla y no nos vamos a ir por 21 años más. Y seguimos para adelante con todo. ¡Qué placer recibir a este gran músico, músico internacional, donde su base original es Perú, pero es un músico latinoamericano, se podría decir, porque es de todo el continente. ¡Con ustedes, Pepe Ángel! ¡Bravo! Bueno, Pepe, bienvenido al programa. Un placer tenerte acá. Gracias. Y hace muy poquito que fui a ver tu show. Muy lindo. Llegué al final, llegué al final, pero muy lindo, con una super banda. Y estás ahora parando en Buenos Aires, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Sí, bueno, es indefinido. Ah. Porque me hice una base acá, me traje a mi familia y me alquilé un depa. Entonces, estoy como que indefinido acá. Me encanta la ciudad. Nosotros llegamos, yendo y viniendo, igual he estado... ¿Vos viniste en auto? Pero vine en auto. ¿Desde Lima? Vino manejando. ¡Qué locura! 5.000 kilómetros, 12 días. Vine tocando, hiciendo una girita por diferentes ciudades. Tocás en todos los pueblos. En donde llegaba, tocaba. Y de repente, llegamos a Buenos Aires y a los 15 días se cerró todo. Nosotros no sabíamos. Nosotros veníamos manejando, conduciendo y no sabíamos de la pandemia ni nada. Y de repente, cuando llegamos decían, no, parece que este virus está entrando por acá también. Y vayan, no, que van a cerrar, le digo, ¿no? Y cerraron. Y después ya estiramos las manos para Capital para buscar un departamento. Una locura también eso. En plena pandemia. Porque está todo cerrado. Primer departamento que abrió lo tomé ahí en zona centro, muy lindo, y nos encanta. Estamos acá. Al ser, tener esa cuestión nómade, vos tenés una fuerte raíz musical peruana, pero vas recogiendo ritmos de todo el continente, ¿no es cierto? Sí, me gusta tomar un poquito de cada vivencia. Siento que el ser humano, al crecer, crece en tus canciones. Crece el estilo a donde quieres ir también. Y voy tomando. De todas maneras, tengo una base fuerte de folk, que es lo que a mí me llama la atención mezclar con mi música. Pero folk andino también, mucho el argentino y el peruano. El argentino porque mi papá viajaba mucho acá y cuando regresaba a Perú nos traía discos de Cafrune, Los Chalchaleros, Atahualpa, Mercedes Sosa. Y él le llamaba la atención escuchar eso todo el día. Y nosotros crecíamos con esas canciones. El sonido del charango me gustaba. Claro. Me compré un charango, empecé a probar por ahí, empecé a componer canciones por ahí. En Miami. Entonces le llamaba la atención que Miami, este peruano raro, con unas chancas y un charango puesto, haciendo zikus. Entonces, de suerte encontré un amigo que tocaba la champoña, el zikus y el charango. Entonces él también me apoyaba, pero le metí al rock. Y has estado con Juanes. Sí, Juanes es un gran amigo que empezamos juntos ahí la batalla. Y él se despuntó mucho porque es muy disciplinado. Es muy ordenado él para sus cosas. Lo que pasa es que en ese tipo de artistas muy mainstream, que tiene todo el aparataje atrás, discográfico, A y R y todo el equipo, es mucho más sencillo. Porque lo único que hace es tocar y atrás viene todo el equipo que te produce. Totalmente. Pero a veces también, Diego, se juntan las estrellas. Muchos artistas hemos tenido esa coyuntura y no sucedió esa explosión. ¿Por qué? Porque dentro de una disquera, de una distribuidora, de una editora, de un management, de una oficina, digamos, grande, tiene que haber una armonía entre ellos también. No todos los que los firman llegan a ser Juanes. Ahora vos, en tu caso particular y profesional, ¿vos tenés, contás con discográfica, contás con una oficina de producción o sos vos? Sí, aquí ya no. Acabo de salir, mi última discografía fue con Sony Perú. La anterior fue con Warner Music y después estoy firmado con Universal. Entonces, fui un poco desordenado porque tuve todas las herramientas ahí. Pero me iba, me fui de México y mi manager un día estaba en Perú y me llama y me dice, Pepe, ¿qué tal? ¿Cuándo el próximo disco? ¿Dónde estás? Estoy en Perú. Pero, ¿te vas a quedar en Perú? Es que estoy con tocadas, le digo. Estoy conociendo. Bueno, pero sos más de pasar a la acción. Sí, sí. De estar en contacto con el público. Sí. ¿Qué te gusta más a vos? ¿El contacto con el público o en el estudio de grabación? No, no, no. El contacto con el público. El estudio de grabación es como un cautiverio muy lindo que se da de creación, ¿entiendes? Pero no creo que nada, para mí, en mi opinión, nada se compara con el vivo. No hay nada. Yo creo que un escultor, un pintor, un escritor de libros, no tienen el vivo. Nosotros tenemos la dicha de hacer el vivo. Sea en un barcito chico, Diego, como tú lo sabes, o en un estadio o en un coliseo grande, la energía que te da que la gente te esté viendo, esté gozando de lo que haces o te felicite después, no tiene precio y de verdad que es el oficio más lindo del mundo porque tenemos el vivo. Claro. Entonces, para mí el vivo está sobre grabaciones, sobre todo. Yo te hago una pregunta a vos que te gusta mucho tocar en vivo. Y esto tiene que ver con la profesión del músico antes de pasar a la siguiente sección que tenemos preparada y una sorpresita. Hace poco inicié en las redes sociales una especie de debate si se puede vivir de la música. ¿Vos vivís de la música? Sí. Gracias a Dios. Definitivamente. Hace bastantes años, gracias a Oscar López, este argentino, viene y me dice deja de trabajar, te voy a pasar una mensualidad y vamos a firmar con una disquera, una discografía. Él hace eso por mí y desde ese día que este argentino apuesta por mí, nunca más trabajé de otra cosa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te propongo hacer un juego que es un ping pong de preguntas y respuestas. Muy fácil, vos tenés que responder así. Lo primero que viene a la mente sin repetir y sin soplar, ¿lo hacemos? Dale. Adelante, vamos con las preguntas y respuestas. Bueno, Pepe, hagamos un ensayo a ver si funciona. Perfecto. Repetí así, ¿eh? Una profesión. Músico. Muy bien, estamos en sintonía. Bueno, arrancamos, ¿eh? Pregúntale el aire. Qué miedo. ¿Mar o montaña? Mar. Qué raro siendo de Perú. No, no, yo soy de la costa. Ah, yo soy de Trujillo, es cierto. Yo soy de Trujillo que tiene mar. Sí, 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 tenés razón. Y muy lindas playas para surfear. La montaña es el poder para mí. Claro. Para vivir, prefiero hacer carne. Bien. Vamos a la siguiente. Pico Sour, ¿peruano o chileno? Peruano, evidentemente. Ceviche o asado criollo. No, ceviche. Bien. Sí, saludable. Pizza o pasta. Pizza. Estoy ahorita con las pizzas de moda para mí. Serie o película. Película. ¿Folclore andino o rock and roll? Yo prefiero rock and roll. Mira, me encanta el folclore andino y lo pongo en mi música, lo agrego. Pero yo nací, y después te voy a contar, con el rock en español argentino ya en mi adolescencia. Ah. En Perú. ¿Qué? Con Soda Estéreo, con Mateo. Sí, yo fui a ver cuando yo tenía 14 años de edad. Sí. En mi ciudad, el norte es como decir Córdoba. Sí. Trujillo se llama, el norte de Lima, de la capital. Fui a ver el coliseo de la ciudad, que se llama el coliseo Gran Chimú, para 2.000 personas, 1.500, a Soda Estéreo. En su gira, nada personal. Y me rompió la cabeza. Te marco. El año siguiente fui a ver a Miguel Mateo. Miguel Mateo. Miguel Palma, Vampiros. Miguel Palma, esos son más conocidos. Ellos vinieron posteriormente, pero en Perú les encanta. Ya lo sé. Y he tocado con ellos mucho también. Y en México también son conocidos. Sí, sí, sí. Un músico peruano. Un músico peruano, Lucho González. Lucho González, qué gran. ¿Alguna cábala? El yin yang andino, que sería el shimo chica de la cultura. ¿Algún hobby? Me gusta ir allí. Me encanta jugar al metegol, que no he encontrado muchas mesas de metegol. Vivi que tienes una mesa de pool, también me gusta. Después podés jugar. Pero soy taekwondonista. Soy cinturón negro en taekwondo. Me encanta. Taekwondo ha sido mi pasión por muchos años. Que no lo estoy diciendo ahora tampoco, porque por la familia y estas cosas. Pero, ¿a quién admirás? Personalmente como ser humano o músico. En general. En general, me gusta Paul McCartney, su filosofía de vida, tanto en ambas cosas. Y si ponemos tanto la admiración musical como la personal, está Paul McCartney. Esta más cortita ahora. ¿Santa Olalla o Brian Eno? Santa Olalla, me encanta. ¿Chabuca Grand o Mercedes Sosa? Más escuché Mercedes. ¿Ah, en serio? Sí, más escuché Mercedes. Pero yo, mi bandera, Chabuca del Perú. Claro. ¿Pensaste alguna vez en dejar de actuar? No. No. Bien. Vamos a borrar los instrumentos. Vamos a tocar. Sombra del amor, cubre mi presencia. Lluvia de tu sol, moja mi cosecha. A mí de la tierra, sigan vigilando. Dios, el de la luna, cuide mi descanso, oye. Cuesta de San Blas, piso sobre piedra, malántica ciudad, con techo de Texas. No, los corazones van por las veredas, sal a vibraciones, luz que te refleja. El sol es el camino a volar, volar, más cerca de las estrellas. Vivir, flotar, en una constelación. El templo y una cruz, en una cascada, busco benitud hoy, hoy subiendo gratas. Se ofrece calor al pie de la montaña, gente alrededor en calles inclinadas al sol. Esto me lleva a volar, volar, más cerca de las estrellas. Vivir, flotar, en una constelación. Volar. 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 Más cerca de las estrellas. Vivir, flotar, en una constelación. En una constelación. En una constelación. ... ... ... Gracias por ver el video.